Fecha 14 de la apertura triunfo del Deportivo Municipal por 4 goles a 2 aquí en el Monumental de Ate. Autogol de Caballero permitió el 1 a 0 a favor del Deportivo Municipal. Sobre el final del primer tiempo, Dennis falló un penal para Los Cremas. Así se terminó la parte inicial del encuentro. En la parte complementaria, Cabrera, el empate para Municipal. Luego, Bari puso el 2 a 1 para Los Ediles. Fue expulsado Osorio. Aún así, el universitario empató 2 a 2 con Corzo. Posteriormente llegaron los tantos triunfales para el Deportivo Municipal, poniéndose el 3 a 2 con gol de Uribe. Y finalmente, sobre los descuentos, llegó el cuarto tanto para Los Ediles para ganar por 4 a 2 aquí en el Estadio Monumental. Veamos el resumen del partido y luego tendremos las notas básicamente en la sala de conferencias. En el Estadio Monumental para Canal 21 de Huancayba, el selfie reportero de Los Andes, David Vargas Sol de Vía. Un saludo para el amigo Osco, que trabaja en la parte prensa del Deportivo Municipal. Primero, contento por la evolución de los jugadores que más allá de la categoría que tengan o por la denominación de Bolsa, creo que van madurando, van mejorando y se nota en el transcurso del campeonato que vamos creciendo colectivamente. Y lo de Pierre, creo que él es un jugador para ser titular. Se da la circunstancia que porque estuvo con alguna lesión ha estado entrando de a poco, pero son coincidencias, pero positivas para nosotros. Eso nos dio la rebeldía, creo, para poder salir con otra mentalidad, porque habíamos hecho las cosas bien, una jugada hilada que fue el gol. Y el penal, sí, definitivamente, gracias a Dios que lo tapó Steven, si no, de repente estaríamos hablando de otro resultado, porque el equipo fue generoso hoy día, vino a jugar, a proponer. Y creo que fue un punto de quiera importante, que Steven tape un penal que me parece que no era el penal, no sé, habrá que verlo más tarde ya con Palma, pero me quedo con la rebeldía del grupo, tácticamente no perdimos el orden y creo que fue un gran partido para Municipal el día de hoy. Yo creo que había que tocar una parte motivacional, había que tocar una parte táctica y recomponer y tratar de hacer un replanteo que creo que salimos muy mentalizados, que hicimos dos goles rápidos, de ahí supimos sostener, nos hicieron un gol, pero igual siempre creo que fuimos en busca del arco contrario. El orden, creo que el orden, el convencimiento, las ganas que puso el equipo desde el primer minuto, habíamos entrenado muy bien, somos un equipo que a pesar de todas las dificultades con las que convivimos, estamos muy concentrados, muy compenetrados y esa solidaridad que es mérito absoluto de los jugadores. Creo que esta tarde las felicitaciones son para el plantel, que desde el día lunes ya los veía con un semblante importante para encarar este partido. Yo prefiero ya tocar otro tema, si me siguen trayendo más técnicos y los alojan así, vamos a seguir sumando más puntos. Profesor. ¿Cuánto tiene que ver el sistema hoy día? ¿Cuántos profesores tiene que ver el sistema hoy día municipal? Todos, yo creo que siempre cada jugador tiene una cuota importante, pero siempre me gusta medir lo colectivo y lo de Steven es importante porque creo que en un momento clave del partido creo que nos iba a complicar el que nos anote un segundo gol, salió airoso ese penal y después todos, todos han estado muy metidos en la idea de juego. Muchas gracias. Gracias. Chamuni chino, chamuni. Palabras de ten. La verdad que el partido fue muy cambiante, a ratos ellos jugaron muy bien, a ratos nosotros también hicimos buenas cosas, pero el fútbol se decide siempre por episodios. Tuvimos la posibilidad de ir 2-0, ellos también inicialmente tuvieron la posibilidad de pasar en ventaja, pasamos nosotros en ventaja, tuvimos después la posibilidad tres veces de pasar 2-0, una con el final de Germán, Paukar que controló y tardó un poco su tiro, Hover en el segundo tiempo, en la primera jugada del segundo tiempo, y no tenemos la capacidad cuando nos castigan de levantarnos rápidamente, nos cuesta mucho, nos costó muchísimo. A pesar del empate, tuvimos el 3-2 con Gerson y en la jugada siguiente vino el 3-2 de ellos, y ahí se generó lamentablemente un desequilibrio total donde con uno menos no tuvimos los argumentos para poder contrarrestar ese 3-2 y en el último minuto nos desvanecimos completamente y nos desordenamos a pesar de que se empujó mucho, se luchó mucho, pero después del 3-2 con pocos argumentos. Incluso antes del 2-2 o en el 2-2 tuvimos 7-8 minutos que estuvimos bastante bien a pesar de estar con un hombre menos. Lamentable esta derrota, creo que exagerada finalmente porque en algún momento pudimos haber controlado mucho mejor el partido. Comparto que es realmente algo que no me haya pasado nunca, que hicieran tantos goles, sobre todo creo que no hemos vuelto frágiles, no hablo tácticamente, hablo seguramente a nivel emocional, donde no somos capaces de sostener cuando pasamos de ventaja. Yo creo que los grandes equipos tienen esa capacidad, a pesar de ir perdiendo siguen con los argumentos del equipo y eso creo que nos ha pesado, sobre todo porque hasta el partido con Cristal veníamos muy bien y veníamos incluso partidos que veníamos perdiendo, sosteniendo eso, seguíamos insistiendo en la forma de jugar, llegábamos al gol, se veía un equipo sólido. A partir de Huancayo para adelante empezamos a diluirnos y empezamos a tener esta fragilidad que tiene que ver no con un tema táctico o de juego, tiene que ver con que en los momentos que nos atacan o nos hacen un gol, nos desmoronamos por completo y eso es un tema importante que hay que trabajar porque nos hace totalmente de dibujarnos. En este último mes, como dije, lamentablemente hemos tenido una involución, sobre todo en lo que estaba explicando anteriormente. Hemos tenido una cantidad de goles en contra que no venía sucediendo. En general veníamos con un ritmo de partido donde hasta hace cuatro fechas atrás veníamos tercero a un punto de Cristal, dos puntos de Cristal y a cuatro o cinco puntos de Divinacional. Nos estancamos, no hemos logrado zafar de esa burbuja donde nos metimos y ha generado esta situación donde efectivamente nos han hecho muchos más goles de los que deberían ser. Y como dije anteriormente, creo que no tiene que ver tanto con un tema táctico, tiene que ver con un tema donde lamentablemente en los momentos donde quizás nos están atacando no somos capaces de defender como lo estábamos haciendo anteriormente por un tema netamente mental. Creo que por pasajes se hacen cosas muy buenas y otras veces no se generan. Obviamente la lectura cuando uno pierde es que está todo mal y cuando gana es que está todo bien. No creo que nunca así. La gran gracia del entrenador es poder tener un análisis en las buenas y en las malas neutro para poder seguir mejorando. No hago el análisis a partir de ganar o perder porque finalmente estaría muy condicionado por el resultado. Es obvio que los análisis que se hacen a partir de ganar son mucho más fluidos. Es obvio que el análisis que se hace a partir de perder es mucho más difícil porque siempre cuando se pierde te cuestionas más cosas simplemente que el partido mismo. Por lo tanto, sí, puede ser que el análisis por eso como dije anteriormente la respuesta anterior no tenga que ver solamente con fútbol tiene que ver con otras situaciones. Que al final con el ingreso de Osorio y la expulsión Gary un jugador muy ofensivo y creo que Ale y Alberto estaban haciendo buenas cosas no me dicen perdonado jamás si saco a Germán por lo tanto era muy difícil sacarlo y no teníamos más gente adentro estaba Paukar con Alfajemi que un poco sostenía en los contraataques los laterales estaban muy arriba por lo tanto más por un tema de características que otra cosa no hicimos el tercer cambio. Trabajar en la búsqueda es un desgaste por sí solo no porque gana o pierda cuando gana pasa también de todo o sea al final la persona que está en la posición mía hoy entre casos soy yo pero otros entrenadores es muy difícil trabajar en un club como este y no tener desgaste es un club que tiene un nivel de exigencia muy alto porque es un club muy grande y donde todo el mundo exige, exige, exige por la trascendencia que tiene el club creo que la experiencia de dirigir un club grande te entrega eso aprender a convivir con una exigencia muy grande de parte de todos acá todo el mundo de alguna forma se siente con el derecho y el deber de opinar de lo que está pasando y es parte del juego por lo tanto lo más importante es saber estar con la tranquilidad en los momentos difíciles esto es un momento difícil no puedo negarlo o sea sería muy sobrevivo de mi parte decir no pasa nada en un momento difícil porque hemos perdido tres partidos seguidos y un equipo grande eso complica a cualquier entrenador en cualquier parte del mundo no solamente acá en la U y respecto a si alcanzará en un futuro para pelear de clausura evidentemente no porque si no alcanzó este semestre evidentemente no alcanza y el club eso lo sabe obviamente los ánimos no estaban de los mejores porque le pregunté que había pasado y él me dijo que nada la verdad que no sé si le pegó o no eso ustedes lo sabrán no sé si las imágenes dicen lo contrario o afirman que le pegó no tengo conocimiento y respecto al hincha siempre he sido muy respetuoso y entiendo que el hincha obviamente se desespera y tiene todo el derecho a exigir que su club que su equipo gane y eso no es algo que pasa acá pasa en todos lados por lo tanto se acepta se acepta de muy buena manera independiente de que te puedan gritar de todo o te dicen cosas creo que la gracia de ser hincha es propio de eso vibrar con el equipo sufrir en las malas y vibrar en las buenas por lo tanto en ese sentido nosotros siempre hemos sido sumamente respetuosos y lo único que siempre hemos prometido es trabajo mucho trabajo y a veces las cosas resultan y a veces las cosas resultan un poco menos hoy estamos en un momento de dificultad y lo necesitamos mucho más que antes es una pregunta muy muy no complicada pero para para este momento después de salir de un partido es difícil hacer un análisis de si encuentro lo encuentro los argumentos lo que sí les puedo comentar que esta fue lejos la mejor semana de entrenamiento de todo el año esta que pasó entonces cuando pasan esas cosas claro uno tiene que buscar respuestas no en los entrenamientos las respuestas están en otro lado porque no pasa por el entrenamiento no pasa por actitud de los jugadores no pasa por la calidad de los entrenamientos pasa por otras cosas y esas son las respuestas que tenemos que salir de buscar los técnicos duramos hasta que nos echen o hasta que uno tenga mucha fuerza y la fuerza te la entregan los jugadores no te la entrega por eso la evaluación hoy en este momento después de 20 minutos que terminó el partido no es real porque tú tienes que hacer evaluaciones un poco más fríos de lo que está pasando y tienes que juntar a tu gente la que trabaja todos los días contigo la que está siempre al lado tuyo para que también te entregue una visión distinta si uno es un entrenador pero no tiene la verdad absoluta de lo que pasa todo el día por algo existen los colaboradores que tienen una mirada un poco distinta y te pueden ayudar a tomar determinaciones a contar respuestas a levantarte por lo tanto efectivamente situaciones como la que vio como la que vio Ruso existen y pasan mucho más seguido de lo que de lo que ustedes creen y pero en este momento no estoy en condiciones de hacer una una evaluación de esa magnitud bueno no voy a hablar de algo que podría pasar como si usted sale en la mañana con Chori por él podría llover si me llaman será una evaluación pero y si no o sea no puedo hacer no puedo responderle algo que no sé si va a pasar no tengo como responderle algo que no sé si va a pasar esa es una pregunta que se la tendría que hacer a las personas que están por encima de mí en el club tuvimos la capacidad de levantar un grupo cuando estábamos metidos en la zona de censo tuvimos esa capacidad donde sobre todo creo que la parte anímica fue la que mejor jugó y por lo tanto esa es una situación desesperada esta es una situación difícil crítica pero no es desesperada como la era en ese momento es obvio que las expectativas que se crearon al principio del año eran totalmente distintas a lo que nos está pasando hoy y a partir de eso obviamente es mucho más no es lo que corresponde a lo que se generó de un principio del año y hasta de lo que estaba pasando hasta la fecha hasta la fecha 9 hasta la fecha 10 es obvio que hemos tenido un bajón gigante pero si tuvimos una herramienta junto no solamente yo el club la gente la gente que también es muy importante y que cuando ha demostrado que viene son un sostén muy importante obviamente que nosotros nos sentimos capacitados y hicimos un momento mucho más difícil que esto por lo tanto la respuesta es que sí acabo de terminar un partido no sé quién va a estar bien quién va a estar mal no tengo idea nada de lo que de lo que pueda hacer el partido con Ayacucho acabo de terminar un partido no tengo pensado lo que voy a hacer el partido siguiente Germán terminó muy adolorido del gemelo creo que Alfajé me quedó suspendido por lo tanto imagínense la cantidad de cosas que me tienen que pensar de acá al día al día sábado uno tiene que encontrar la fuerza la verdad que hay muchas cosas que me ayudan a siempre reencantarme y remotivarme con esta profesión que es tan ingrata donde todo el mundo finalmente es muy poca gente la que independiente del club que sea no hablo de universitario todo el mundo te quiere sacar a la tercera fecha todo el mundo quiere sacarte para que entre otro entrenador hay mucho interés entonces la verdad que hay que estar bastante estar medio loco para poder ser entrenador porque la verdad es que si tú de pronto ves los pros y los contras hay muy pocos pros para ser entrenador de fútbol hoy como está como está el tema mundial de redes sociales de presión mediática de parte de la gente que ahora tiene sitios comunes donde poder donde guardan su opinión cosa que antes no existía y que me parece muy válido no hay no hay chance a que tú te equivoques hoy yo siempre digo una cosa seguramente si la gente se preocupara de tratar de de mejorar su país como trata al equipo de fútbol seguramente los países sudamericanos estarían mucho mejor de lo que estamos porque finalmente hoy hay hay un morbo hacia todos los entrenadores que es muy grande y eso eso es así por lo tanto sin hacer un un juicio hacia lo que se dice de los entrenadores porque no va a cambiar trato de buscar mi fuerza en las cosas que más me gusten y las cosas que más tengo que tengo cerca por lo tanto la fuerza siempre la voy a encontrar a partir de las cosas que quiero seguramente el costo más grande que uno tiene cuando es entrenador y pasa en estos momentos es familiar y ahí es donde uno tiene que tener la capacidad de poder lograr tener una altura de mira distinta eres la cabeza siempre y los jugadores solo ven los jugadores te huelen al segundo según como tú estás por lo tanto uno tiene que ser y parecer y en ese sentido si tengo fuerza si tengo mucha fuerza porque creo que al final esta es una una pasión algo que te envuelve y la verdad que que sé de donde vengo sé todo lo que he tenido que recorrer para estar acá por lo tanto no me voy a no me voy a echar a morir por perder obviamente me preocupa porque no es lo que quiero para mi trabajo quiero que me vaya bien quiero que al club le vaya bien quiero que los jugadores jueguen bien lo único que queda es ocuparse y trabajar más sino acá no hay otro secreto no va a venir nadie va a regalarnos ningún punto ni nadie va a venir con una varita mágica a decir hoy día somos mejores que ayer esto es solo trabajo ese partido con el Sport Guancayo a partir del error inicial tiene una lectura distinta yo creo que realmente donde nosotros instituimos el bajón bajón fue con Vallejo donde creo que después de eso caímos en un en un pesimismo general porque efectivamente perder 4-0 de local es muy pesado es muy pesado en un club como este es doblemente pesado rescato que los jugadores rescato que los jugadores han trabajado muy humildemente saben que ellos también tienen que mejorar su nivel y han trabajado de manera muy humilde y eso eso es rescatable porque sabemos tenemos de donde repartir distinto sería si en el fondo los jugadores estuviesen entregados que uno de nosotros estuviese entregado eso sería realmente preocupante y eso nos llevaría directo a la debacle pero es un grupo que está sano un grupo que está unido y que saben que no solamente lo que podemos hacer nosotros si al final acá nosotros planteamos una forma de trabajar ellos la han aceptado de muy buena manera trabajan muy bien la verdad que siempre les digo no tengo de qué quejarme de cómo trabajo he trabajado en otros planteles donde cuesta andar la máquina cuesta muy poco y a veces pasar estas cosas y hay que encontrar respuestas rápido porque al final uno como entrenador tiene muy poco tiempo cuando pierde al final para mí o para los jugadores para mí no porque al final yo me tengo que abstraer de eso para los jugadores es un tema si jugar en la 1 no es fácil yo siempre lo he dicho jugar en los equipos grandes el que no está acostumbrado a jugar en equipos grandes le cuesta no es un tema la pelota cuando vas perdiendo pesa más que cuando vas ganando y eso es así y eso genera que siempre cuando tú vas tú vas perdiendo con un equipo grande el rival se agrande y genera como lo que pasó lo que pasó hoy gracias gracias profesor termina la conferencia es una costumbre para ti sí pero todo es gracias gracias a Dios trae Chaveta trae gracias a los compañeros que nos que todos corremos todos metemos ahí Jerem lo puso y pues nada ese dio el resultado positivo para nosotros para meternos ahí arriba no es una idea fue penal en el último gol una exhibición buena de fútbol del mundo y prácticamente los camoteros lo practicamos toda la semana hacemos mucho reducido mucho ruido para cuando tengamos el marcador arriba saber mantener la pelota cuidarla que es lo importante el que tiene la pelota va a ser más eficaz creo yo ahora tengo una consulta de la bolsa de minutos cuál es tu opinión porque hay muchas opiniones algunos dicen de que no debería existir la bolsa otros que hay chicos que se están ganando esa oportunidad ¿tú cómo sientes que están tus chances? yo creo que el que se prepara día a día va a jugar si por ahí la bolsa de minutos hicieron la federación ellos saben por qué pero va a jugar el que el profe crea que tiene que jugar entonces te tienes que preparar día a día para poder jugar porque no solamente la bolsa de minutos se te acaba algún día entonces si no estás preparado creo que mañana no vas a poder hacerlo ¿fue penal? yo creo que no estuve cerca de la jugada pero Diego Aro en el segundo tiempo le pide disculpa a Jordi y también estuve cerca y él sabe por qué lo hizo es ser humano se puede equivocar y ya está o Steven es una muralla también sí tenemos un arguerazo le hemos dicho el año pasado confiamos mucho en él y nos salvó varias veces nos ha salvado el año pasado muchas veces más que ahora y nada Steven yo lo veo y se prepara día a día para ser mejor y la presencia de Riva Los Ríos en la tribuna ¿es motivante también? sí es motivante porque nos enseñó muchas cosas el gacha nos enseñó a pesar de las dificultades que hay en el club nunca dejar de bajar los brazos así te vaya bien jamás dejar de ser humilde y eso creo que nos motiva porque fue un gran compañero y nos enseñó mucho nosotros los jóvenes ¿cuándo escucharemos o leeremos el nombre de Cabrera en una lista de la selección? sí para eso me preparo volví de una lesión como te digo para estar en esa suba 23 que la anhelo demasiado me voy a preparar día a día para que no él me vea para que me pueda llamar y estos son procesos recién empieza el camino para mí creo yo y si mañana se da muy feliz por estar en la suba 23 4-2 refleja lo que pasó en la cancha sí yo creo que Muni fue superior a la U y por eso se vio en la cancha gracias a Dios ganamos y ahora nos queda descansar para pensar en el siguiente partido en todas las palabras de Cabrera que anotó el primer gol del Deportivo Municipal en este triunfo histórico de 4-2 sobre Universitario Deportes aquí en el estadio monumental fecha 14 del torneo apertura de esta forma amigos de Canal 21 de Buencaio finalizamos nuestra participación en este escenario reiterando el triunfo de Municipal por 4 goles a 2 por la fecha 14 conmigo será hasta una nueva oportunidad muy buenas noches